¡Hola, hola chicas y chicos! Para el día de hoy les traigo una receta bien sencillita, más fácil imposible. Quédate a ver el video para que veas lo sencillito que es preparar esta sopa de hongos, deliciosa, bien hogareña, bien mexicana y además muy económica. Y si están fuera de este canal, ¿qué hacen por allá? Vénganse a este canal donde estoy compartiendo deliciosas recetas así de sencillitas como esta, solamente para ustedes con muchísimo cariño. ¿Qué les parece si nos vamos con los ingredientes? Bien, pues vamos para allá. Estos son los ingredientes que voy a estar utilizando, media kilo de champiñones, en mi caso voy a estar utilizando 250 gramos de champiñón blanco y 250 gramos de champiñón cremini, pero también puedes utilizar el champiñón que a ti más te agrade, la mitad de una cebolla grande y aparte un trozo extra de cebolla, cantidad suficiente de agua natural, un diente de ajo, cantidad suficiente de sal, un cubo de concentrado de pollo, unas hojas de pasote y este ingrediente que es opcional, un chile chipotle si es que deseas que te salga un poco picante, dos chiles guajillo, dos piezas de jitomate o tomate y por último voy a estar utilizando un poco de aceite de oliva, pero también puedes utilizar aceite vegetal, listos los ingredientes, comenzamos con la receta. El primer paso es cocinar o cocer nuestros jitomates o tomates, yo aquí estoy agregando los dos jitomates y mis dos chiles guajillos, acompañados por cantidad suficiente de agua natural para poder cocerlos y le agrego un poco más de agua para que los pueda cubrir, ahora sí, vámonos a la estufa, una vez en la estufa voy a encender a fuego alto y coloco la olla para poder cocinarlos, en lo que se cocen, vámonos con lo que sigue, por acá tengo los champiñones y te voy a decir cómo es que yo los limpio, con una servilleta de papel o un pañito húmedo lo que vas a hacer es quitarles la tierrita por encima, pero si no te agrada esa idea lo que puedes hacer es tomar y quitarles la primer capa de pielecita que tienen por encima, ve que sencillo se les puede quitar, esta es la manera en como yo limpie mis champiñones blancos, me acerco un poco más para mostrarte, esta es la pielecita que tienen por encima y es la que tú le vas a quitar para poder dejarlos limpios, ¿notaste que sencillo se hace? bien, pues estos ya están limpios y la misma técnica puedes utilizar con el champiñón cremini, solamente que el champiñón cremini yo si le quito la primer capita pues le estoy quitando todo el color B y a mí me gusta que tengan este color a la hora de cocinarlos, así que yo opté por limpiarlos con un pañito húmedo o con una servilleta limpia para quitarles toda la tierrita, también del tallito y lo mismo vas a hacer con el champiñón blanco y ya que los tengo limpio, momento de poder picarlos y así es como quedaron los champiñones ya rebanados, recién terminada de picar la cebolla vámonos de nueva cuenta a la estufa, enciendo la flama de la estufa y coloco mi olla, le agrego un poco de aceite de oliva o aceite vegetal, espero que caliente y una vez que calentó agrego la cebolla, lo voy a sofreír por un minuto y pasado el minuto le voy a agregar los champiñones que ya debemos de tenerlos fileteados y comienzo a sofreírlos, por otro lado al vaso de la licuadora voy a agregar los jitomates que ya tenemos cocidos junto con los chiles guajillo, un poco del caldillo donde se cocinaron los jitomates, el trozo de cebolla extra, el chile chipotle, el diente de ajo y por último el concentrado de pollo, lo tapo y lo llevo a licuar, los champiñones ya soltaron su juguito ya redujeron la mitad, entonces es aquí donde le voy a agregar la salsa que acabamos de licuar unos golpecitos para que se pueda colar rápido y esta es la basurita que no queremos, así que la vamos a desechar movemos un poquito los champiñones para poder agregarle un poco más de caldillo donde se cocinaron los jitomates junto con los chiles guajillo o chile mirasol como les llamas tú, chile guajillo o chile mirasol voy a probar la cantidad de sal, una cucharita limpia y vamos a probarlo le voy a agregar un poco más de sal y ya solamente voy a mover un poco más para poder agregarle las hojitas de pasote tapo mi olla y lo dejo cocinar por unos 15 minutos aproximadamente pasado ese tiempo, regreso pasado el tiempo, esta sopa ya ha quedado lista se ve deliciosa movemos un poquito y le apagamos ahora sí, vámonos a la mesa de trabajo llegó el momento de emplatar y chequen la textura de estos champiñones deliciosos una receta bien mexicana, muy hogareña y ya ha quedado lista tarán vean qué deliciosa es una sopa bien sencillita de hacer bastante económica y además bien hogareña pues bien, llevo el momento de ir a despedirnos para poder saborearla vamos para allá tarán chequense esta delicia y como pudieron verlo en el video bien sencillito, más fácil imposible además de que es una receta se los vuelvo a repetir bien casera, bien hogareña deliciosa son de estas sopitas que apapachan el alma pues bien, vamos a probarlo para todos ustedes con cucharita en mano va para adentro vean qué delicia pues bien, va para adentro nuevamente soplo un poquito porque realmente está muy caliente otro poquito y va para adentro si no preparan esta deliciosa sopa de hongos o champiñones no saben de lo que se van a perder como siempre ya saben que abajo en la caja de información les dejo todos los ingredientes para que la puedan preparar ayúdenme a compartir este video si es que les gusta esta clase de contenido de recetas de cocina también les invito a que se suscriban ya que suscribirse a este su canal es completamente gratis y no les cuesta un solo pesito así que suscríbanse si no están suscritos toquen esta campanita denle me gusta y esa vista completita completita con todo y comerciales para que me puedan seguir apoyando chicas y chicos yo me despido de todos ustedes nos vemos para la próxima con una nueva receta bye